¿Estamos por eso? ¿Qué piensas tú de eso? Nada, por eso yo me vine así vestido, como para que ellos vean que nosotros estamos puestos para el urbano. Yo me vine como que muy inspirado en Yankee, en mostrarle mucho respeto, mucha buena onda y buena vibra a toda la gente del género urbano, del reggaetón y por eso es que estamos aquí. Gracias. Gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.